El proyecto Esperanza está tratando de ayudar a comunidades, en este caso hicimos una alianza con FUDI y pues con ellos a través de la oficina de la mujer, de otros líderes comunitarios, pues nos han conseguido las comunidades. ¿Y ahora en qué consiste el apoyo que se le está brindando a las personas de este lugar? En resumen es salud preventiva, también es dignificar a la mujer. Ustedes pueden ver aquí que tenemos estufas y filtros, pero realmente lo que se está dando es mucho más que una estufa y un filtro. Un filtro pues sabemos que mucha desnutrición en Guatemala es por diarreas, no por malnutrición en sí. Entonces sabemos que el filtro se ayuda en eso, van a tener agua pura, se ahorra no tener que ir al doctor y la estufa pues que realmente es una herramienta maravillosa. Aparte pues el humo ya no está dentro de la casa, la mujer ya no cocina en el piso como en muchas ocasiones o separada de la familia, sino se puede tener más ambiente familiar sin humo y la gente se puede sentar alrededor también de la estufa y compartir más. Christopher, es una aventura que hacen muchos amigos de otros países por lo que veo. Pues yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en otras organizaciones y sí, es impresionante cómo esta gente juntan el dinero, hacen la experiencia para venir acá, conocer nuestro país y ayudar a nuestra gente. ¿Cuánta gente se ha dejado de venir el día de hoy? No es solo esta gente, en este fueron 100 voluntarios. En total tenemos una jornada médica en Corpus Christi, donde se van a hacer más de 200 cirugías. Vino el quinto o cuarto mejor oftalmólogo del mundo y está haciendo cirugías totalmente gratis. Es gente con mucho corazón. Y aparte pues en Fudi, en Aconhai, estamos haciendo jornada médica, clínica, dentistas, donde se está atendiendo, no sé a qué número de personas va a ser, pero calculo que por lo menos son unas 500. Es decir, que van a estar en Patzum varios días. Sí, toda la semana hemos estado por acá. ¿Tiene algún mensaje para la población de Patzum? Pues mi mensaje es que de verdad se preocupen por su salud. Hay maneras de no enfermarse tanto y de estar mejor. Si ya tienen y han sido beneficiados por proyectos como estos, cuiden sus estufas, cuiden sus filtros. Hay gente que ha hecho un esfuerzo para que nosotros los guatemaltecos podamos tener esas cosas. Así que es más para los que ya lo tienen y los que lo han visto y tienen el deseo, pues que se acerquen ya sea a las organizaciones de la mujer o de Fudi para tratar de recibir esto o comprarlo si están en la posibilidad pues.